y fue encontrada estrangulada. No se sabe bien los motivos del deceso respecto de si se trató o no de un femicidio, pero es la principal hipótesis que se maneja. Por supuesto, desde ese momento se inició una investigación y sus familiares, amigos, están pidiendo justicia y tratar de determinar quién fue o quiénes fueron los responsables de este crimen. Y mañana se está convocando a una movilización en Hilario Azcazubi para seguir reclamando justicia y también incentivar a que quienes hayan podido ver algo lo cuenten a las autoridades. Estamos en comunicación con Olga, que es la hermana de Verónica, para que ella nos cuente qué es lo que se sabe en cuanto a la investigación, si es que ha habido algún avance y también convoque a la marcha de mañana. ¿Qué tal, Olga? Buenas noches. Maricruz y Américo, te saludamos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, mañana tenemos pensado hacer una marcha para pedir justicia por mi hermana. Han pasado casi más de una semana y estamos como el primer día. O sea, novedades hay muy pocas. Se está trabajando por ahí con el círculo más cercano a mi hermana Vero, pero en concreto no tenemos más que eso, más novedades que eso no tenemos. Olga, desde la Fiscalía se han comunicado con ustedes, decís que hay pocas novedades. ¿Qué información les han brindado? Mira, yo sé que se está trabajando, han hecho allanamientos, han abierto algunos celulares. De hecho, se están haciendo un trabajo bastante exhaustivo, pero viste que faltan más testimonios, faltan más personas que por ahí hayan visto algo, porque la última vez que la vieron fue a la hora de las 19 y 20. Y a partir de ahí es como que si por arte de magia hubiera desaparecido el lugar y a dos cuadras de su casa aparece muerta. ¿Entendés? Entonces es como que algo que no tiene explicación y sentido, porque nadie, ningún vecino escuchó nada, nadie vio nada. La verdad que hay una impotencia tremenda por parte nuestra, o sea, como familia. Y aparte que viene de un pueblo muy pequeño, más de 5.000 habitantes, y es una locura que la recorres caminando y no podamos llegar a saber quién le hizo daño o quiénes le hicieron daño. O sea, quién le sacó la vida, mi hermana. Olga, ¿ustedes creen que hay testigos o personas que pueden haber escuchado algo y por eso apelan a la solidaridad y a la empatía, ¿no es cierto?, de quienes se puedan aportar algún dato que lo hagan. Exactamente. Yo estoy segura de que sí. Seguramente algo escuchás, o sea, es un barrio chiquito, si bien convengamos que las luces, o sea, es un... Había muchos baldíos, es un barrio bastante nuevo. Hay baldíos, hay casas que están en construcción. Es un barrio bastante, como yo te digo, con pocos habitantes, pero, o sea, alguien tiene que haber escuchado. Cuando pasa algo raro, cuando ven gente extraña a los perros, salen a la calle a ladrar. O sea, y uno sale, tiende a salir a la calle y ver, a ver qué pasa o qué pasó. Pero no, acá nadie escuchó nada, nadie vio nada, y nosotros volvemos a hacer el recorrido como familia una y otra vez. Sé que la policía está trabajando, está trabajando bastante. Lo estamos viendo a eso, pero digo yo, bueno, capaz salimos nosotros como familia y como hermana y golpeamos la puerta y por ahí, viste, sale el hecho de que tiene que generar empatía. Bueno, mirá, vi esto, les comento, pero no, la verdad que no, no, nadie vio nada y nadie escuchó nada. ¿Pensás que puede haber temor en aquellas personas que tal vez puedan llegar a tener alguna información y por ese motivo no estén acercándose a brindar ese testimonio? Yo creo que sí, por ahí alguna represalia o alguna venganza. La gente por ahí es de tener miedo. Aparte somos un pueblo chico, pero yo creo que, o sea, si no querés dar la cara y decir, mirá, yo vi esto, bueno, o sea, lo contás de manera anónima y se mantiene el anonimato. O sea, eso ya lo dijimos, se acerca a la comisaría o viene a la casa nuestra, mirá, y declaro de manera anónima, no pasa nada. Pero bueno, hoy por hoy tenemos que lidiar, o sea, vamos a la carnicería o vamos al negocio de enfrente, ponele porque es un pueblo chico, te encontrás con estas personas o la persona o no sabemos quién es y te las cruzas por encima y es una impotencia tremenda no saber qué le pasó o quién le quitó la vida a mi hermana. La casa en donde fue encontrada Verónica no era su lugar de residencia permanente, no era una casa en construcción, ¿no es cierto? Exacto. Ella estaba viviendo con mi mamá, mi abuela y, bueno, mi hermana menor de 23. Ella se estaba haciendo la casa, la estaba por terminar, ya le faltaba muy poquito. De hecho, fue a tapar unos materiales, unos cementos que le había llegado. Pero bueno, nada, no estaba viviendo ahí. Si bien se quedaba a dormir por ahí cuando, no sé, estaba con alguna amiga, por ahí tenía un colchoncito y eso, pero ella no estaba viviendo de manera fija en el domicilio. Bien, mañana entonces están convocando a esta movilización, a esta marcha. Ahora, ¿cómo se están sintiendo? Vos decís, bueno, que Azcazubi es un pueblo chico, que todo el mundo se conoce. Bueno, me imagino que ha sido como muy movilizante toda esta situación. Obviamente a ustedes como familia, vos como su hermana, pero ¿cómo ha sido en el pueblo? La verdad que nos sentimos bastante apoyados por toda la comunidad, por todos los vecinos, están con nosotros y demás, pero también los noto bastante asustados. Asustados porque no puede ser que en una zona agropecuaria, que es la cuna de la cebolla, pase esto y hay mucha gente que va al campo y deja a los chicos en la casa y no sabes si llegas tarde del campo y de repente, no sé, dejas a los chicos y te genera inseguridad. Te genera, o sea, tranquilamente puede pasar otra vez. Si no sabemos quién fue o quiénes son los responsables, no podemos estar tranquilos como pueblo. Olga, mañana están convocando a quienes se puedan acercar, no solo de ahí de Hilario Azcazubi, sino también de otras localidades cercanas. Exacto. Vamos a recibir gente de Burato, de Pedro Aluro y bueno, y nada, estamos invitando a toda la comunidad vecina para que nos apoye, para que esto no vuelva a pasar y para que se haga justicia por Verónica, porque la verdad que nos arrebataron, no me arrebataron una hermana, me arrebataron, no sé, es como que yo en este momento no... Es una pesadilla la que estamos viviendo como familia, lamentablemente no caigo, no me permito llorar porque realmente es que no tengo tiempo, porque creo que estoy ocupada por ahí trabajando junto con la investigación y me tengo que mantener de pie y no tengo tiempo de sentarme a llorar o a caer en este hecho de decir, bueno, ya, mi hermana no está más, la veo en las fotos, pero la verdad que no, que es una impotencia tremenda y no caigo, sinceramente, y toda la familia estamos de la misma manera. Olga, ¿están recibiendo algún acompañamiento desde el Poder Judicial, desde la Oficina de Atención a la Víctima? ¿Les han ofrecido alguna contención psicológica? Sí, 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 sí. En cuanto a eso se han acercado, la verdad que no vamos a decir que no. La verdad es que yo, sinceramente, no tengo tiempo de sentarme, ¿viste? O sea, yo sé que necesito, pero me tengo que mantener en pie, tengo que estar enfrentando todo esto porque realmente uno no se prepara para esto, pero bueno, no me queda otra opción, o sea, no hay mucho más para hacer o para elegir, o sea, hoy me tocó este lugar. Lo que queremos hoy es que este caso no quede impune como tantos otros que han quedado impunes y nosotros la verdad que no pretendemos, y más en este pueblo tan chiquito, eso es lo que más impotencia te da, que no saber qué pasó y ya han pasado una semana y bueno, no tener novedades más allá de lo que sabemos, genera impotencia, la verdad que mucha impotencia. Olga, te agradecemos por esta comunicación, te abrazamos desde aquí, por supuesto apoyamos este reclamo de justicia y deseando que se pueda avanzar en la investigación y que se esclarezca este hecho, te mandamos un saludo a vos y a toda la familia. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Ahí la palabra de Olga Aban, es la hermana de Verónica. Aban, 37 años, fue encontrada sin vida en su vivienda en construcción en Hilario Escazubi, tiene aproximadamente 5.000 habitantes. Este lugar, camino a Bahía Blanca, y no se sabe nada de lo que ocurrió, fue encontrada estrangulada en su casa, una situación que lógicamente disparó la investigación, pero por el momento no se puede determinar quién o quiénes fueron los responsables del crimen y por eso mañana, 9 de la mañana, van a concentrar y se convoca a los vecinos, por supuesto de Hilario Escazubi, pero también de todo el partido de Villarino y quienes se puedan acercar también de otros lugares, por supuesto, va a ser bienvenido. Al inicio de este encuentro informativo hablamos de lo que sucedió en la madrugada del domingo, justamente en nuestra provincia, en Luis Beltrán. Ahora estamos hablando del femicidio de Verónica allí en Ascazubi, y los números no dejan de alertar, según la casa del encuentro que realizan el observatorio y el relevamiento, en las últimas 96 horas se dieron cuatro femicidios en nuestro país. Claramente la necesidad de políticas públicas, de organismos presentes, de concientización, bueno, de abordar la violencia hacia las mujeres de una forma más concreta, ¿no? Está siendo imperiosa. No nos acostumbremos a estas cosas porque parece que pasa una vez, pasa dos veces, pero ya no se puede responder de esta manera. Estamos hablando, como decía, de cuatro femicidios en 96 horas en nuestro país. Exactamente, números que tienen que significar algo, ¿no? Muertes que tienen que significar algo y eso es lo que se está reclamando. Vamos a hacer un nuevo corte y en un ratito seguimos con más encuentro informativo.